A partir de este momento inicia Hora Pico por Corrillos Amigas y amigos, el mejor sábado para ustedes Hoy 15 de julio del año 2023 Como siempre, su programa Hora Pico Con la dirección periodística de Juvenal Bolívar Nos asiste, como siempre Nuestro compañero Diego Silva Ministrador de Empresas, que ha hecho carrera Importante que la juventud siga estudiando Que siga haciendo sus cosas Y por eso estamos aquí hoy Hemos invitado Hemos invitado a A Carlos Trillo Y Javier Pavón Quien es Una persona, un ejecutivo De una gran empresa Que aspira A la asamblea Del departamento Y don Carlos Trillo Hombre de servicios sociales Reconocido en la ciudad Que va al Consejo de Bucaramanga Le quiero saludar Carlitos Muy buenos días Buenos días Alfredo Muchas gracias por la invitación A este importante programa Aquí a nuestro amigo El Control A Javier Pavón Candidato a la asamblea Y Yo Carlos Orlando Trillo Aspiro al Consejo de Bucaramanga Por el partido En Marcha Que a nivel nacional dirige El senador y el ministro de Estado Juan Fernando Cristo Y aquí en Santander Coordina todo el senador Gustavo Moreno Muy bien Don Javier Buenos días ¿Cómo están? Como ya lo presentaron Mi nombre es Javier Pavón Ferreira Soy aspirante A la asamblea del departamento También por el partido En Marcha Como ya dijo el doctor Carlos Trillos Que es precedido a nivel nacional Por el senador Juan Fernando Cristo Y aquí en el departamento Pues el senador Gustavo Moreno Bueno Movimiento se llama En Marcha En Marcha Creo el director de orquesta Ahí es el doctor Juan Fernando Cristo Correcto Con el senador Gustavo Moreno Gustavo Moreno Es un movimiento Es un movimiento donde Muchas vertientes Políticas Que miran El horizonte De la política Santanderiana Tienen sus candidatos Bien escogidos Bien examinados Con hoja de vida impecable Y que quieren llegar En el caso de Javier A la asamblea De Carlitos Al consejo de Bucaramanga Hablemos De En Marcha Porque me parece Que es un nombre Que se acomoda A las circunstancias En que estamos viviendo En la política actual No sé si cree Usted Javier O usted Carlos Me dé respuesta sobre Ese nombre escogido Bueno Alfredo En Marcha Es un partido Nuevo Como le dije anteriormente Lo fundó El ex ministro Y el senador Juan Fernando Cristo Y aquí en Santander Lo dirige Nuestro amigo Gustavo Moreno A quien de paso Le ayudamos En su elección Al senado De la república Con una excelente votación Están mirando Cuadros directivos Se están conformando Los diferentes candidatos A los consejos A las asambleas Alcaldes en el departamento En todo el país Un partido que De verdad Alfredo Vamos personas sanas Vamos personas que queremos Es trabajar por las ciudades Por el departamento Y vamos a conseguir Bastantes curules Tanto en los consejos Como las asambleas Como alcaldes Y gobernadores Algunos departamentos Lógicamente Se harán coalición Para las asambleas Para las gobernaciones En fin Pero La idea es Que el senador Gustavo Moreno Miró con lupa Alfredo Miró con lupa Que no llegaran Aquí a la lista Personas ya Con problemas jurídicos Con problemas De todo índole Porque queremos Tener personas Que realmente Estemos trabajando Por la comunidad Como usted hace años Me conoce Alfredo Yo empecé En el año 70 Con el doctor Horacio Serpa Uribe Siempre milité En el fila En el partido liberal Que en paz descanse De paso Un saludo A la doctora Rosita Moncada De Serpa Y usted me conoce Alfredito Mi trabajo Es con las comunidades Actualmente Pertenezco Al sindicato SNTT Que es sindicato A nivel nacional De funcionarios Y transportadores Somos ocho mil A nivel nacional Ahí Todos esos amigos Le van a colaborar Empresas privadas Familiares Amigos En fin Usted sabe Alfredo Que Hay muchas personas Que quieren llegar A los diferentes Estamentos Esa base de plata Si Pero esto ya Se debe acabar Uno tiene que llegar Es con programas Uno tiene que llegar Es ayudar a las comunidades Y el que le da uno el voto Es porque lo aprecia Alfredo Porque uno le ha hecho favores Y porque quieren a uno Ayudarle No por plata Porque eso La plata es efímera En cualquier momento Ya se van Y no hacen nada Lo importante Es salir uno elegido Y poder uno Ayudarle a las comunidades Desde el consejo En este caso De Bucaramanga Tengo muchos Proyectos Para presentar Proyectos de acuerdo Conjuntamente Con nuestro Próximo alcalde Que será pues Si Dios lo quiere También el doctor Horacio José Serpa Bien Van a hacer Arreglos Con él Programático Exactamente Es uno de los candidatos A la alcaldía De Bucaramanga Don Diego Silva Su expresión Está contento En el movimiento Está bien rodeado Es de los buenos Escogidos Para conformar Una lista Para evitar Aquellos que tienen Problemas por resolver Que tienen Vivos Una serie de cosas Que no se debía Permitir En la lista Una persona Que tenga que Resolvar Casos Con la justicia Pero Le pregunto Su contexto Apreciado Sí Esto pues Alfredo La verdad La verdad Sí Como lo dice El movimiento En marcha Esta idea Pues surge Al ver las necesidades Que tiene el departamento Yo soy un joven De 32 años De lo cual Soy contador público De profesión Y me he empeñado En el sector Privado Esta va a ser Mi primera experiencia En el sector Público Esto no quiere decir Que no tenga La suficiente Capacidad Como para no Darme cuenta De las necesidades Que tiene este departamento En las diferentes Provincias Gracias a mi trabajo Me ha permitido Viajar Y desplazarme Por todas Esas Por casi Todos los municipios De Santander En lo cual Uno ha tomado Atenta nota A las necesidades Del pueblo A las necesidades Que requieren Y lo que dice aquí El doctor Carlos Trillos Es muy cierto Los que conformamos Esta lista Estamos No estamos Suntados De ningún Caso de corrupción Este partido Es nuevo Y eso fue Lo que me motivó A tomar Esta difícil decisión Y Trabajar Trabajar Mi intención Siempre ha sido Trabajar Por el pueblo Yo creo Que ya llegó La hora De que nosotros La gente Nos volvamos Políticos Porque los políticos Tradicionales No se van a volver Gente Yo creo Que es difícil Pero viable Es difícil Difícil Pero con la ayuda De todos los santandereanos Y primeramente De Dios Se logra El objetivo Bueno Entonces Ustedes Tienen ya Una sede Establecida En la ciudad De Bucaramanga Amigo Carlos Alfredito Estamos en eso Porque pues Usted sabe Que estamos pendientes De recibir El aval El número Entonces ya Cuando se dé Todo eso Lógicamente Vamos a tener La sede Y toda la logística Vamos a recibir Apoyo De muchos amigos De empresas privadas Y el mismo Partido También nos Colabora Porque allá Pues no es que Lancesen Y queden solos Ahí hay Acompañamiento De todo Entonces Aquí mi fórmula Para la asamblea Es el doctor Javier Pagón Un muchacho Joven 32 años Aquí tenemos La experiencia Y la juventud No Alfredito Pero Javier Tiene el entusiasmo Y confiando en Dios Yo hasta ahora Aspiro También al consejo De Bucaramanga Nada demorado Exactamente Muchos familiares Y amigos Me dijeron Carlos Ahora lance a usted Porque usted siempre Le ha ayudado a todos Y ahora queremos Verlo a usted Allá en el consejo De Bucaramanga Y por eso Pues Alfredito Decidí Dar ese paso Muy bien Esa aleación Experiencia Juventud Es una aleación Perfecta Sobre todo Cuando las hojas de vida Ustedes son Acrisoladas Nadie les puede decir Usted Ni usted Eso es bueno ¿Qué piensa usted? Si Primeramente Pues Es lo que me motivó La transparencia Con lo que se ha hecho Este proceso Y que uno Pues Cuenta con ese Respaldo Porque este De verdad No va Esta decisión No fue fácil De tomar Pero Al conocer La hoja de vida Del doctor Carlos Trillos Que con la bendición De Dios Lo conozco También desde hace Varios años Y sé que es Una persona Dada al servicio Público Ayudar a los demás Sé Que al Al tomar Esta decisión De la mano Con él No estoy Solo Y no lo voy A estar Y para mí Es muy gratificante Estar Con ese Movimiento Muy bien Carlos Los trillos Hombre que conozco Hace más de 40 años Sirviéndole a la gente Dándoles la mano Haciendo mandados Llevándoles ayudas Y algo muy importante La dignidad que tiene La expresa Entrega la confianza Y no ha tenido Muchachillo En su vida Que le tengan Que decir Por eso yo pienso Decirle a la gente Que Que se debe buscar Las nuevas cosas Para poder Llegar a hacer Los cambios Que se necesitan ¿Por qué pensó En el consejo Carlos Trillos? Bueno Alfredito Porque Primero Hace mucho tiempo Vivo en Bucaramanga Quiero la ciudad Desafortunadamente Usted sabe Alfredo ahorita Cómo está la ciudad Problemas de movilidad Problemas de inseguridad Todo ese tipo de cosas Me llevaron a A querer estar En el consejo De Caramanga Para de la mano Con el alcalde Presentar proyectos De acuerdo Que beneficien a la ciudad Los estratos 1, 2, 3 Y los demás estratos Porque no solamente Es estrato 1, 2 y 3 Todos los demás Bueno En este momento Vamos con el Profesional Diego Silva Con pequeño corte Y ya regresamos Estás viendo Hora Pico Llega el momento De elegir Y Santander No puede improvisar Los ciudadanos Necesitan conocer Qué proponen Qué trabajo Han realizado Por la comunidad Y si tienen Su hoja de vida Limpia En Corrillos Televisión Los candidatos Con opción de triunfo Los que suenan Con mayor fuerza Y los de mayor Preferencia electoral Soy Mil Arevalo Y conozca con nosotros Cuáles Entre todos los llamados Serán los escondidos Corrillos El medio De las elecciones Dos mil Dos mil veintitrés Corrillos La justa elección Elige tener todo Movistar para ti Te conviertes en Movistar total Cuando tienes tus servicios Hogar y pospago Con nosotros Es muy fácil Y puedes disfrutar Más beneficios Además Recibes privilegios Exclusivos Por ser cliente Preferencial Black Nadie te da más Aprovecha el 50% De descuento En los intereses Moratorios Y ponte al día Con tus impuestos Acá te enseño Cómo puedes pagarlos Si aún no has pagado El impuesto predial Alumbrado público O el de industria Y comercio Puedes acercarte Al primer piso De la alcaldía municipal Y aquí Nuestros funcionarios Te ayudarán A generar el recibo De pago Y a despejar Tus dudas O puedes hacerlo De forma sencilla Ingresando a nuestra Página web www.floriablanca.co Buscas el icono Atención y servicios Das clic en Pagos en línea Y seleccionas el impuesto Que vas a pagar All across the world The kinds of eating Mankind Hidden in our blind Sight Hey, you see I'm a nihilist Cause I can't see Any decent rhyme No reason For the life For you and me What I believe And what I'm feeling And I'm crying for you This world is gonna end But till then I'll give you everything Así avanza la ejecución De Girón Colonial Centro Comercial El proyecto de inversión privada Más importante Que se ejecuta en Santander Girón Colonial Centro Comercial Si desea contactarnos Puede hacerlo A través de nuestra línea Whatsapp Y síganos En nuestras Redes sociales Girón Colonial Centro Comercial Espacios creados Para ti Y tu familia Avanzamos Por Santander Las noticias Como deben ser Análisis y opinión La parrilla Ahora en televisión La economía Los deportes La política De sus protagonistas El análisis De las noticias Y la visión Diferente de lo que sucede Haciendo uso De la mejor tecnología En la parrilla Lo que sucede En Colombia Y el mundo En un formato Fresco Y serio Tendremos un espacio De denuncia ciudadana Desde donde se genere Y seremos tendencia Y protagonistas En las redes sociales Conéctese E infórmese Como debe ser La parrilla Por Corrillos Televisión Estás viendo Hora Pico Gracias Apreciado Diego Silva Doctor Javier Pavón Es el peligro Obviamente ¿Por allí de Charta? No No Nada que ver Con los Pavón de Charta No señor Han sido alcaldes Y han sido De todo allá Bueno Sus 32 años Le dan La ruta Para usted A tener una aspiración Sentida Como es la Asamblea De Santander Muchas veces Se tiene que decir Que se hace carrera Pero como hoy En este momento El que quiera Aspirar Aspira ¿Por qué Escogió la Asamblea De Santander Para hacer usted Como va a ser Un mismo representante De la gente De Santander Del departamento ¿Por qué Buscó usted Llegar a la Asamblea Como diputado? Alfredo pues Hay varios motivos Pero los principales Es porque soy Un amante De los animales He visto Como el gobierno Departamental No hace proyectos O no genera proyectos En donde se beneficie Los animales Se va por todas Las ciudades Por todos los municipios Y hay mucho animal Callejero De lo cual Hay que trabajar En pro de ese bienestar Porque los animales Pues también son seres vivos Al igual que nosotros Merecen estar bien Ese es uno De mis principales Motivos Por los cuales Me tomé la decisión De ser diputado Aquí de Santander El otro El tema deportivo El tema deportivo Aquí en el departamento Estaba Lleno de corrupción Hace poco El escándalo De Linder Santander Que el diputado Ferley Fue el que lo destapó Donde había Unos sobrecostos En los implementos Del deporte Por eso es que Santander Competitivamente No No tiene peso En la nación Hay que apoyar Aquí el tema deportivo Profesional No solo el fútbol Sino el básquet El El voleibol Hay muchas Ramas Del deporte Que toca apoyar Y eso fue lo que También otra de las cosas Que me motivó A tomar esta decisión Trabajar por el bienestar Animal Ambiental Deportivo Del departamento Hay una cosa Muy importante Que es el campo Aquí existía El desarrollo Rural Integrado Que lo manejo Con acierto Víctor Raúl Castro Aneira Sí Eso hay que Volver a tenerlo Porque Hacen falta Las granjas Para los animales Los puestos de monta Los criaderos caprinos En En el cerrito Se producía mucho La oveja ¿No? Y se han ido descuidando El campo Se ha ido descuidando Y entonces Usted por ejemplo Puede pensar Que eso Es una de las Cosas buenas Que usted puede presentar Restaurar Las diferentes Granjas Para saber Que hicieron Con esos terrenos Es que eso Ando volando Ando volando Abajo Sí Esto Principalmente Eso es lo importante De estos programas Alfredo Que le den a uno Las nociones De lo que Las necesidades Que tiene el departamento Igualmente La gente En mis redes sociales Ahí puede comentar Que necesidades Y vamos Y las trabajamos Vamos y miramos Hacemos un estudio Es importante Impulsar la economía De este departamento Y para eso Pues hay que Conocer Cuáles son las fortalezas De cada provincia Por ejemplo Nos vamos aquí A la provincia De Soto Norte Es una provincia Que es minera Y hay que apoyar Ese tema Y tratar de erradicar La minería ilegal Que surte Mucho Pues Nos está afectando El tema ambiental Con la contaminación Del río Suratá Aquí la provincia Metropolitana El tema De inseguridad Está disparado Eso tiene que ser Un trabajo conjunto Entre la gobernación Y los municipios Y En eso Quiero trabajar yo En ese control político Como Es la función Primordial Del diputado ¿Sabía usted Que se aumentaron En seis Diputados La asamblea De San Sandero Sí señor Todas las Cartas Están sobre la mesa Y usted siempre Las ponte sobre la mesa Para que se vea No tiene necesidad De esconderla En ninguna parte Exacto Su criterio También Carlos Lo conozco Su carácter No tiene que poner bravo De poner bravo No Supone De expresión Sí Pero La verdad Es que uno Cuando las cosas Uno está mirando Que no está funcionando Tiene que reaccionar Y hacer la denuncia Pública Claro Entonces yo les pregunto A ustedes En este tema Tan importante Ustedes Van a tener Que pertenecer A una coalición La del gobierno La del gobierno Depende con el alcalde Que ustedes vayan Sí El día que decida Pero yo he pensado Que esas coaliciones Son una almohada Para permitir Que los diferentes Alcaldes Que los diferentes Gobernadores Pues Puedan hacer un trabajo Bueno en beneficio De la ciudad Pero hay Hay alcaldes Que uno sabe Que han llegado A hacer Cosas imposibles Lo que acaba De hacer El consejo De Bucaramanga Aprobarle Una partida De 360 mil Millones De pesos Endeudamiento A la alcaldía Que eso Lo van a recibir Ustedes Si uno pregunta Esa coalición Va con el Con el gobierno Actual Y fuera eso El presidente Del consejo Javier Ayala Le gusta hacer rifas Y obligar a la gente A la rifa Y hacer un poco De cosas Hay que Rir una moto Y me dijo la gente Que esa obligación O si no se va Yo creo que Esa no es política De ustedes Hay que ayudarle A la gente Ayudarle a los gobernantes En todo lo bueno Que planteen No ser El concepto De ustedes Si Alfredo Eso es importante Una cosa es Estar uno En la coalición Y otra cosa Es uno Permitir Todo lo que El alcalde Vaya a presentar Lo que sea nefasto Para el municipio Exactamente Lo que yo vea Alfredo Usted me conoce Que no le favorece Al municipio Voy a decir que no Eso si tenga La seguridad Así está En la coalición Porque es que Una cosa Es la coalición Y otra cosa Es que a uno Lo amarren Allá Que usted No puede opinar Ni decir No Que a toda hora Tenga que decir Sí Eso no va Conmigo No hay identidad En usted Exactamente Yo llevo Mi propia Identidad Trabajé Cuarenta y pico De años Alfredo Como treinta años En el sector Público Me pensioné Hace tres años Trabajando en el área Metropolitana de Bucaramanga Entidad a la cual Quiero mucho Entonces Allá Lo que hice fue Y en la alcaldía De Bucaramanga También trabajé Lo que hice fue Ayudarle a la gente Cuando llegan A pedir favores Porque para eso Es el funcionario Público Para tramitar Para ayudar Mas no Para pedir Coimas Alfredo Yo desde el Consejo de Bucaramanga Nunca Pretendo Hacer rifas Ni pedirle a la gente Cuotas Porque Porque estén allá Conmigo Los que estén En fin Porque esa no es la labor La labor es Uno elegido Es ayudarle a toda La comunidad A todo el municipio De Bucaramanga Fulcritud Gestión Trabajo Ayuda social Eso es Y decir las cosas Como son Exactamente A mi Si Alfredo Usted como me conoce Hace muchos años Yo al alcalde Que esté conmigo Que yo esté en la coalición Las cosas Que yo vean que no le favorece A la ciudad Que pena señor alcalde Pero no estoy de acuerdo Porque al amigo Hay que decirle la verdad Cierto Al amigo hay que decirle la verdad Y no a toda hora Si, si, si Porque si vuelvo No es el señor Si, si Entonces no Eso no Bueno Que piensa usted A mi señor Javier Si, si, si Es muy cierto Lo que dice el doctor Carlos En donde nosotros Tenemos una postura Clara Precisa Y concisa En donde Cuando hay que decir no Se debe Se dice no Y cuando hay que decir sí Se dice sí Siempre Pensando en el bienestar Social Que los proyectos Favorezcan Al pueblo Y que el bien sea general Y no Específico Bueno Es muy importante Las nuevas promociones Pues usted es un hombre Ya de años Claro Pero tiene una conciencia Limpia Su proceder Es honesto Su moralidad Pues Uno puede dar cuenta De eso Y la gente Que lo conoce Aparte de ello En el municipio Hay que restaurar Cosas muy importantes En este momento Hay una crisis Por el Mosco A.S. Yiflis El que produce El dengue hemorrágico Y aquí No volvieron a fumigar Los sumideros De cada esquina Y ahí están Los criaderos En cada esquina Llueve Se emposa Llega el huevo La larva Y salen a picar Y ayer recibí Una 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 sorpresa En el consejo De Bucaramanga Cuando me dicen Que la Que la secretaria De salud No es médica Que es una Ambientalista Por Dios Un ambientalista No sabe Que es Un hepatitis B Una Ambientalista No sabe Que es el dengue Que hay un producto O apona Que se le echa En los recipientes Donde está el agua Estancada Y eso No deja Que el huevo Se desarrolle Yo he dicho Siempre En Bucaramanga Escoge Los funcionarios En la alcaldía Porque son amigos Porque son compadres Porque algo pasa Como yo Esas Cosas Declaran Cosas Funestas Para la ciudad Eso hay que restaurarlo La secretaria Es algo antiguo Ustedes Habían los Pimpineros Con sus Pimpinos A fumigar Y se fumigaba La ciudad Y no había Tanto mos O no había Menos el técnico ¿Qué piensa usted De esta? Si Alfredo Muchas gracias Por esa Inquietud suya Y la verdad Hay que restablecer Nuevamente eso Yo me acuerdo Que pasaban En una camioneta Fumigando Por todas las calles Y a pie Y lo que usted dice En las esquinas Ahí es donde está Los humideros Pero entonces Dicen es No, no mantener Agua en los apartamentos En las casas Pues si Esa es otra labor Pero eso viene Es lo que usted dice Desde afuera Desde la calle Si no se controlan Los humideros Desde ahí Van a salir A picarle A Raimundo Y a todo el mundo Yo creo que Alfredo Eso es un programa Para hacer con el señor Alcalde Con la Secretaría de Salud Y lo que usted dice El Secretario de Salud Por lógica Alfredo Debe ser un médico Es que eso no tiene Vuelta de ojo ¿Sí? No tiene vuelta de ojo Pero desafortunadamente Muchos mandatarios Lo que usted dice Eligen es Adeo Por amiguis Pero no pensando En las necesidades De la ciudad Y responder A lo que ellos adquieren Cuando toman el juramento Ah, es que usted votó Por mí Me puso 30 votos Entonces venga Camine y le pago Los 30 votos Hay que acabar Con esa política sucia Que acabar Con esa serie De salidas En falso Hombre Yo digo Que uno que vende leche O pongan de pecero No está más Claro Se cae En su peso Bueno Me llama Profesional Diego Silva Que Vamos a otra pausa Ahora seguimos acá Con el doctor Javier Paolo Usted tiene la palabra Estás viendo Hora Pico ¡No! Bienvenido No cámbiate el flow de movistar prepago todo en uno ultra recibe 50% más de datos en tiktok y youtube además disfruta el triple de datos cambiándote en línea quieres más flow nadie te da más señor contribuyente paga su impuesto perdial unificado acérquese a la secretaría de hacienda y tesoro público pida su factura de pago y cancele directamente en la alcaldía o en cualquiera de nuestros bancos autorizados recordamos que también puede pagar su impuesto predial a través de la aplicación pse pago seguro en línea con su número de identificación cadastral si paga su impuesto predial antes del 30 de marzo recibe el 15% de descuento entre todos fortalecemos el desarrollo de nuestra región san vicente tiene futuro oscar rodríguez alcalde señoras y señores qué tal saludo en especial su amigo norberto pelufo estaré aquí en corrillos en los patrones del fútbol un programa dedicado a analizar el deporte de las multitudes estaremos en vivo lunes y jueves a las 6 pm a través del canal de youtube de corrillos televisión controversia debate polémica y la mirada diferente de las ligas y torneos será nuestro menú no se lo pierdan somos los patrones del fútbol los ciudadanos necesitan conocer que proponen que trabajo han realizado por la comunidad y si tienen su hoja de vida limpia en corrillos televisión los candidatos con opción de trump los que suenan con mayor fuerza y los de mayor preferencia electoral soy miller arevato y conozca con nosotros cuáles entre todos los llamados serán los escondidos el medio de las elecciones 2023 la justa elección estás viendo hora pico muchísimas gracias preciado diego sirva yo quiero aprovechar este momento que es mi obligación decirle a mi esposa miriam olarte en unión de mi hijo wilker su esposa aurora sus hijos juan camila mi hijo jason compañía de nazis su esposa sus hijos sus hijos luis alfredo felipe fiego fernando izabela luis alfredo igual mi hija diría cristina su esposo guiris sus dignas y apreciadas hijas danita y sarita mis lindas nietas desearles, desearle a ella hoy un feliz cumpleaños porque ella ha sido todo para mí porque ella ha sido un bastión, un baluarte me ha acompañado en las buenas en las malas y en las duras es una bastión que tiene uno en el hogar hoy está de cumpleaños abrazos a la distancia que Dios la siga bendiciendo porque ella es hija de él somos nosotros que siga prosperando que sus enfermedades se sigan mejorando y que su estar sea de beneficio para su familia y que todos los días de la vida reciben bendiciones de nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro Padre celestial y eterno gracias Miriam por todo lo que ha hecho por mí gracias como esposa, como señora como madre, como hermana, como hija impecable hablando a nombre propio pero que ojalá Dios la siga protegiendo, respaldando en su vida que es dedicada a él felicitaciones apreciadas a mí bueno ya tocaba el tema yo acá apreciado Javier Pavón de la función de hacer las cosas buenas por ejemplo en el departamento la banda de guerra la acabaron acabaron la imprenta del departamento los puestos de monta los acabaron centros caprinos ovinos puestos de monta todo lo que se haría y se acabaron los viveros donde les suministraban la materia a la gente para el campo para evitar la erosión los bambus todo eso ¿qué piensa usted? que sea usted el gestor para que entre de una vez con pie firme y exigiendo la restauración de lo que hicieron más los administradores del departamento porque hay que decirlo vendieron mejor dicho hasta el recreo los colegios y lo grave es que no hay que saber quién averiguar porque presuntamente se dice que eso tomó el vuelo de San Diego no lo quiero creer pero el que entra pisando entra pisando bien y haciendo las cosas de ser elegido usted diputado como muy seguramente lo va a ser ¿entraría usted a ponerle punto a esas pautas? claro que sí Alfredo esto ya llevamos nosotros no nos remitamos tan a la historia en los últimos dos periodos de mandato los últimos ocho años ¿cuál ha sido la evolución del departamento? no hay no hay estamos cada mandato es un reproceso retroceso este gobierno ha sido bueno este gobierno yo visité el departamento las placas huellas la parte de agricultura vías terciarias todos lo están arreglando pero ¿cuánta corrupción? no, lo que pasa es que la desinformación uno para poder denunciar tiene que tener el fundamento para educar yo defiendo este gobierno del doctor Mauricio Aguilar yo lo defiendo porque ha hecho muchas cosas porque ha hecho muchas cosas que no había puentes donde no pero había río hay muchos que hacen puentes donde no hay río donde no hay río yo le voy a regalar a usted un formato un brochure para que mire todas las cosas que se han hecho ahora usted habla de que posibles casos dolosos que a usted no le costan a mí no me costan porque desafortunadamente uno tiene que decir en esto que y lo digo con mucha sinceridad yo no sé por quién voy a votar esa es la gran verdad yo no me comprometo con nadie pero el señor Ferrel Sierra creo es que se llama Arias el Profe ha sido enemigo acérrimo del gobernador y ha hecho unas denuncias que no somos nosotros quienes las aclaramos sino es la misma justicia la misma justicia nosotros no estamos llamados a prejuzgar ni a sindicar ni a condenar ni a sorber se hacen las denuncias ahí miramos cómo manejan la justicia yo no sé qué piensa usted eso ese es el problema que presentamos aquí en este departamento la falta de trabajo es entre el país en donde los que hacen el control político no se hablan con el gestor del gasto o con el mandatario o el administrador el ordenador del gasto se han dedicado eso a una discusión yo lo controlo usted me vigila y eso no es lo que necesita el departamento el departamento necesita es trabajo como usted decía gestión gestión recuperar eso que se ha perdido eso es ese va a ser mi trabajo allá en la asamblea del departamento hacer eso en restaurar esas vías de comunicación con la administración del departamento con el ordenador del gasto en donde trabajemos en conjunto donde evitemos discusiones que lo que lo único que hace es desgastar y no hay trabajo en el departamento son cositas de trabajo que le quedan para ustedes que las voy a dejar porque son cosas que nadie le para unas a esto esto del dengue es muy grave en Bucaramanga se incrementó en el 272% dato dado por la Secretaría de Salud del doctor Villamizar que cumple una excelente labor Bucaramanga que es la capital está abandonada infortunadamente en Cuatro Aldenque y eso es mortal en las personas cuando los piquen a Bichucho eso entonces hay en Italia muchas cosas por hacer por ejemplo el centro de Sognosis hay unos animales hay unas denuncias por esa cosa no funciona imagínese usted tiene que haber un veterinario ahí lo había usted lo conocía y lo sacaron por ser bueno entonces aquí pero como ahora la política de hoy en día el malo el malo es bueno y el bueno es malo pues entonces se cambian las cartas se ponen las cartas diferentes entonces les preguntaría llega usted al consejo Carlitos Trillo llega usted al consejo estimado Javier Pavón a hacer la labor para el cual fueron nombrados y obviamente hacer cumplir la ley correcto si señor así es porque yo pienso que no hay no hay no hay donde para donde estirarse mi querido Carlos si Alfredo exactamente y de paso Alfredo desde aquí darle un saludo de cumpleaños a su señora esposa una señora como sabemos Alfredito a carta cabal como yo lo conozco a usted conozco a su hijo bueno en fin felicitaciones para ella Alfredo yo quiero como le dije anteriormente llegar al consejo de Bucaramanga porque primero ya tengo la experiencia de 40 años como empleado he dejado muchos amigos en el transcurrir de la vida ya tengo 66 años ya estoy pensionado gracias a Dios y yo llego es a ayudarle a la ciudad ayudarle a las comunidades no llego es a enriquecerme como usted se da cuenta Alfredo que muchísimos concejales no solamente aquí en todo el país llegan a pie a los 2 o 3 meses ya andan en camionetas de alta gama o sea eso es mejor dicho eso si uno lo logra Alfredo es por los propios medios de uno los principios los principios pero no uno enriquecerse a costillas del erario público porque uno es llegar al consejo de Bucaramanga es a ayudarle a las comunidades a gestionar a presentar proyectos de acuerdo a impulsar cosas buenas que presente el alcalde a decirle no al alcalde cuando vea uno que va en contra de las comunidades y otra cosa importante Alfredo es mirar a ver como se soluciona el problema de Metrolínea eso está totalmente por malas administraciones deben tener dos billones exactamente dos billones y eso desde que empezó Alfredito usted sabe por la vez de onza billones empezó mal porque los que han estado al frente de allá muertos no han ejecutado no han presentado cosas no han inclusive usted veía Alfredo que para que la gente recargara las tarjetas solo habían en uno u otro sitio faltó mercadeo miles de cosas y como siempre Alfredo los culpables los empleados pero no los culpables son allá los que han estado de administradores es que me gustó algo de ustedes son las primeras personas que lo expresan en esta mesa de trabajo que así estén con la coalición del alcalde en el caso por primera vez a incursionar para que sean elegidos popularmente popularmente tanto usted como concejal Carlos como usted como diputado distinguido Javier Pavón siente un alivio porque todo lo que se mete en la mermelada sale untado entonces que bueno tener un diputado que bueno que tener un concejal no que tal no comentico si esto va en contravía a la ley yo no yo no voy con eso lo mismo lo diría usted si señor así es escuchar eso pues le hago un poquito uno de ánimo porque si usted mira la la plataforma política que tenemos el nombre es corrupción el apellido corrupción esa es la gran verdad eso hay que acabarlo eso hay que acabarlo eso de que yo pongo el contralor y de eso de que que no es una cosa bien examinada y el que merezca llegar que llegue en ese momento hay 17 candidatos a la alcaldía de Bucaramanga imagínese y hay 8 a la gobernación de Santander declinó el doctor Fernando Vargas declinó totalmente no quiere ser ni alcalde ni quiere ser gobernador de Santander pues están en sus manos usted va a ser parte de ese trabajo se nos termina el tiempo le quiero agradecer a Javier Baón su presencia aquí próximo diputado de Santander así va a ser Alfredo igualmente muchas gracias a usted por su programa a producción y lo que yo dije nuestro cargo es funcionario público muchas gracias Alfredo y con Javier queremos llegar tanto a la asamblea del consejo de Bucaramanga para servirle a las comunidades para servirle a la ciudadanía esa es la labor bueno igualmente le agradezco al profesional Diego Silva y la dirección general periodística de Juvenal Bolívar ha estado con ustedes en este programa de Hora Pico este amigo Alfredo con licencia del Ministerio de Comunicaciones de las 5 en el país muchísimas gracias que Dios nos bendiga a todos que tengamos un fin de semana feliz para iniciar el próximo lunes una nueva de trabajo bendiciones para todos un feliz día y aquí culmina Hora Pico feliz sábado el anterior programa fue producido por Corrillos el próximo lunes